en Instagram, arroba y comedios. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar, con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org. En Casa, siempre junto a la familia. No dejemos de cuidarnos, usemos siempre tapabocas. Mantengamos distancia, elijamos espacios abiertos, ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gob.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la tierra en donde todo sucede. Transformamos San Juan en un polo deportivo. Con infraestructura de punta. Recibimos los eventos internacionales más importantes. Porque impulsamos el deporte y lo convertimos en política de Estado. Vos también sumate a la revolución del deporte. San Juan. Un corazón argentino latió en Tokio. Y Coloplast estuvo ahí para acompañarlo. Hola, soy Brenda Sardón, remera paralímpica. Y representé a los argentinos en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Coloplast te invita a apoyar a Brenda en sus redes sociales con un mensaje de aliento. ¡Vamos Brenda! ¡Vamos Argentina! Contáctanos en nuestras redes sociales o en www.coloplast.com.ar para conocer cómo hacemos la vida más fácil para Brenda y otras personas con condiciones médicas privadas. ¡Hora de escuchar una nueva voz! ¡El deporte adaptado está con vos! Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes llegó Escúchenlo Yo soy paralímpico De corazón Yo soy paralímpico Y orgulloso estoy Para deportes te espera Acá tenés tu lugar Y el deporte adaptado es orgullo nacional Creer en uno mismo y no rendirse nunca más Hoy para deportes ya llegó 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 Llegó Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches Bienvenidos una vez más a Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado Incluso y paralímpico argentino Como todos los miércoles de 21 a 22 Aquí por AM1220 Por Ecomedios Y también por una gran cantidad de redes sociales Estamos saliendo en vivo también Por la fanpage de Paradeportes Con más de 130.000 seguidores Por la fanpage de la Fundación Paradeportes Por la de Natación Paralímpica Argentina Y también por FADEPAC La Federación Argentina de Deportes Para Personas con Parálisis Cerebral Y además a través del Twitter de Paradeportes Que es Paradeportes OK De nuestro canal de YouTube Y de la cuenta de Twitch También Paradeportes Así que por Ecomedios M1220 Nos están siguiendo también Muchísima, muchísima gente Y por distintos canales A través del streaming A través de nuestro streamyard Estamos saliendo también Para toda la Argentina Y para todo el mundo Con esto que es Paradeportes El único programa Dedicado exclusivamente Al deporte adaptado Inclusivo y Paralímpico Argentino Hoy tenemos Vamos a tener Como anunciamos En nuestras redes sociales Dos entrevistas Muy buenas entrevistas Como siempre Una con Mariana Reddy Jugadora de básquet femenino De la selección argentina De Las Lobas Que está concentrada En el Senar Con todo el equipo Se viene dentro De muy poquito El campeonato sudamericano Que se va a disputar En el Senar Y por supuesto Que va a tener la cobertura Y el seguimiento Partido a partido A través de Paradeportes.com Y todas nuestras redes sociales Y hablaremos También en un ratito Con Florencia Moreno Tenista La número uno De Argentina Número 17 del mundo Debutante En Tokio La mujer de Cañuelas Va a estar también Participando Dentro de muy poquito En el Máster De Orlando Allí va también Va a estar Gustavo Ferrando Así que Hoy tenemos Un gran programa Como siempre Con dos muy buenas entrevistas Después Información de la Copa Del Mundo de Tenis Los mayores y los juveniles Hay información del básquet 3x3 Que el fin de semana Se viene La Copa La Liga Fundación para Deportes Allí en Sedima Tenemos información De fútbol para amputados De fútbol para ciegos De todo lo que tiene que ver Con el deporte de invierno Con Enrique Plante Y Nicolás Lima Así que Hay muchísima información Quiero Antes de sumar A Mariana Reddy Que ya sé que está En línea Está conectada Saludar al equipo A Nicolás Carrizo A Joaquín Finat A Daniel Schneiderman Hola Juaco ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo andan? Bien Bien Todo muy bien Aquí estamos Vamos Bueno Ayer estuvimos para deportes Estuvo en el entrenamiento De las lobas Ahora cuando hablemos con Mariana Bueno Ella va a confirmar nuestra presencia Estuvimos hablando con ella Concretamos la entrevista Bueno Nos va a contar Cómo salió El amistoso Que realizaron las chicas Contra un Equipo masculino En el que estaba Gustavo Villafañe Y para qué sirven En esas clases de partidos Jugar las chicas Contra los chicos Para qué les sirve Las fuerzas son distintas Las tácticas son distintas Pero imagino que Carlos Cardarelli Que mañana va a dar la lista De 12 Las 12 jugadoras Que van a jugar El sudamericano Habrá sacado Sus conclusiones Bien Perfecto Ahí hablaremos de este tema Y de muchos más Con Mariana Reddy Saludamos a Nico Carriz Hola Nico ¿Cómo estás? Buenas noches Maxi Buenas noches a todos Los que están acompañando Y siguiendo para Deportes Radio Repetimos las redes sociales Como siempre Maxi Estamos en vivo En todas nuestras plataformas Facebook.com Barra para Deportes Arroba para Deportes Nuestra cuenta de Instagram Arroba para Deportes Ok La cuenta de Twitter Y también estamos en Twitch Y en YouTube Bien Perfecto Saludamos a Damián Schneiderman Damián está por ahí Hola Maxi Compañeros ¿Cómo le va? No sé si me escuchan bien Te escuchamos perfecto Bueno A las redes sociales De Paradeportes Les vamos a las redes De la Fundación Paradeportes Arroba para Deportes Tanto en Facebook Como en Instagram Donde van a poder encontrar Toda la actividad de la Fundación Que tiene un evento Este fin de semana Así es Tenemos un evento Que dentro de muy poquito Ahora lo vamos a contar El evento De la Liga Fundación Paradeportes De básquet 3x3 Justamente vamos a hablar Con Mariana Reddy También ahora Así que Si ya está Mariana Vamos a sumarla A la entrevista A nuestra plataforma Para poder verla Ahí la vemos Hola Mariana ¿Cómo estás? Buenas noches Hola chicos ¿Cómo andan? Buenas noches A los y las oyentes Que andan por ahí Un gusto estar acá con ustedes Muchas gracias Nos pone muy contentos Que estés una vez más Aquí en Paradeportes ¿Dónde estás ahora en este momento? ¿Estás en el Senar? A ver contanos un poquito En este momento sí Se puede escuchar Que nos acompaña un helicóptero Porque también pasan aviones Trenes Pero bueno Sí estamos acá entrenando En el Senar Muy bien Muy bien Ahí Bueno Mariana Reddy Recién cumplidos 29 años Mariana ¿Verdad? ¿Me equivoco o no? Ahora Ahora el lunes Ah bueno Bien bien Se vienen los 29 Jugadora de SICA También de la selección argentina La Loba La número 8 Vamos a contar un poquito Su faceta también de actriz Vamos a ver Modelo publicitario En una de esas Nos tira ahí una sorpresa Cómo viene desarrollando Su carrera Así que jugadora de las Lobas Hace un par de años Compitió en el Mundial de Hamburgo En los Juegos de Lima 20-19 En los Juegos Paramericanos de Lima Y bueno Como bien decíamos recién Preparándose Las Lobas Y también los varones Para competir en el sudamericano Que se va a hacer en el Senar Las mujeres Van a estar jugando Desde el 28 de noviembre Al 5 de diciembre Y los varones Desde el 6 de diciembre Al 14 de diciembre Bueno Contanos un poquito Mariana Hace de nuestra enviada De nuestra corresponsal Dentro de las Lobas Contanos cómo han sido estos días Y como bien decía Joaquín Mañana Carlos Cardale El entrenador Va a hacer el corte Y va a definir Las 12 jugadoras Que van a estar Compitiendo en el Senar Contanos un poquito Cómo han sido estos días Bueno Les cuento que Esta fue una concentración larga Lo cual nos viene muy bien Para poder entrenar Todas juntas Sobre todo Por todo El tema de la pandemia Que no hemos podido encontrarnos Así que creo que estos días Nos han venido muy bien Estamos concentrando acá en el Senar Desde el sábado Termina mañana la concentración Son 6 días Y bueno Pudimos aprovechar Como bien dijeron ustedes Jugar Amistosos con los chicos Que ellos son muy fuertes Y Y nos viene muy bien el roce Además de De bueno La falta de partidos ¿No? Por todo este contexto De la pandemia Así que bueno Les agradezco a los chicos También por haberse sumado Y bueno Preparándonos Y Con la cabeza en el torneo Y en la medalla dorada Por supuesto Muy bien Esa medalla dorada Ahí va a poder pelear Y contra Brasil Te pregunto De los chicos ¿A cuál te gustaría tener el equipo? Si tenés que elegir a uno Decís Quiero este jugador En las lobas El mono Bien De una sin pensarlo Sí Villa Faña Yo Lo admiro muchísimo Muchísimo También es un gran amigo Y bueno Tengo la suerte De a veces Compartir la cancha Con él entrenando Y aprendo mucho de él ¿Qué rescatás? Contémosle a la gente ¿Quién es Gustavo Villa Faña? Para ponerlos Para que se entenen ¿Quién es? Gustavo Villa Faña Es casualmente El número 8 De la masculina Pero eso no tiene nada que ver Con mi admiración Hacia él Él es un jugador Que es triple amputado Tiene solo un brazo Y la rompe Tiene muchísima experiencia A nivel nacional Internacional Muchísimos años de básquet Además de que es una gran persona Y bueno La verdad es que Todos lo vemos Como un gran maestro también ¿No? Además de De un compañero Así es Ahí en el mundial Que vos Que jugaste con las lobas Él también Fue elegido En el quinteto ideal Allí en el mundial De Hamburgo En el 2018 Jugador con gran experiencia Jugando también En Europa Joaquín Tiene alguna pregunta Para hacerte Mariana Yo tengo muchas también Así que Pero vamos a dar el pie A Joaquín Que es nuestro especialista En básquet Joaco Hola Marian ¿Cómo andás? Bueno Imagino que debe ser No sé si para vos Porque yo creo que vos Sos una fija Una noche especial Son 15 jugadoras Que a partir de mañana Van a ser 12 ¿Cómo se vive una noche así A la noche así? Y a todo mi equipo Sí Es un momento Difícil Para obviamente Las chicas Que quedan afuera Pero Es decir Quedan afuera De este torneo Torneos Hay todo el tiempo Y además El equipo No somos 12 Somos las 15 20 Que venimos a entrenar Y que gracias a Todas ellas Que hacen un esfuerzo Para entrenar En sus provincias Y venir a concentrar Es que Podemos seguir subiendo De nivel Las 12 que vamos A los torneos Con lo cual El equipo Somos todas Así que Sí Fue un momento Feo Pero bueno La verdad que Somos un gran equipo Y Y estamos ahí Para apoyar Y dar unas palabras De aliento Para las chicas Que en este caso Quedan afuera Pero que necesitamos Que ellas Se sigan entrenando Porque Además En este contexto Del COVID La verdad es que Hasta el torneo No se sabe Qué puede pasar Si Si hay alguna baja Y necesitamos Que las chicas Se sigan entrenando Para estar en condiciones En el caso Que las necesitemos Y bueno Y también hay que Seguir entrenando Por la selección Y por todo lo que Viene después de esto Bueno Ya que es oficial La lista ¿Quiénes son Las tres jugadoras Que quedaron afuera Del corte? Las que quedaron afuera Fueron Dara Danila Y Jazmín Ok Bien Bueno Entonces ya Están con la cabeza Ya puesta Ya saben Quienes van a ser Las doce Pero como bien Dijiste vos En este contexto Nunca se sabe Así que Tienen que estar Bien preparadas Todas Porque hasta el último momento Todo puede ocurrir Bueno Recién decías Que queremos La medalla dorada Contémosle un poquito A la gente Cuáles son los equipos Que ya están Hay cuatro o cinco equipos Que van a estar viniendo A la Argentina Para competir Bueno Tenemos a Brasil Por un lado Que es Es el candidato Sí, Joaco Perdón ¿Te parece que Ya que nos dio esa pista Mariana Digamos las doce Que sí van a estar? Dale, perfecto Vamos a hacer la lista Y después seguimos Con la pregunta Corregime si me equivoco Mariana María Chirinos Mariana Pérez Liz Paro Jazmín Salis No No, Jazmín No está Jazmín Perdón Dijiste que Jazmín no Que Dara Muñoz Tampoco va a estar Y Danila Salla Tampoco Exacto Entonces vamos otra vez Chirinos Pérez Liz Párez Julieta Olmedo Florencia González Luna Díaz Mariana Redi Silvia Linari Evangelina Paiva Morena Coria Y Vanessa Rubiola Junto a Fernanda Payárez Perfecto Bien Bueno y con Con estas doce Lobas que van a Van a encarar ahí Este torneo En Argentina Que ojalá pueda Yo entiendo que sí Que va a haber algo de público Si hay público en el fútbol Esperemos que también haya público Aquí en Buenos Aires Donde van a estar los familiares Amigos Y ojalá que mucha otra gente Se pueda sumar Bueno ¿Cómo ¿Cómo van encarando? O sea tu objetivo Obviamente Vamos para la medalla adorada Esa medalla adorada No solamente hay que ganarla a Brasil Sino a otros equipos importantes Sí, sí La verdad es que bueno Obviamente No hay que adelantarse Pero bueno Más o menos Sabemos el nivel Que tenemos Y creo que en realidad Nuestro mayor rival Es Brasil Pero yo creo Que ya estamos en un momento En el que Tenemos que creer en nosotras Y que Podemos ganarles Y terminar con esta racha De perder a Brasil Contra Brasil Bien Venimos bien contra Brasil Dentro de todo Hoy le ganamos en futsal Venimos ganando En la Copa América Así que Claro Hay que subirse un poquito A esa bola De victorias Contra Brasil Exacto Sí Bien Sentís que el equipo El nivel del equipo Después de la pandemia Y demás Están en un buen Pensaste que iban a estar Mejor Que iban a estar peor ¿Cómo están a nivel juego? Sí La verdad Pensé que Que tal vez Íbamos a bajar El rendimiento Pero la verdad Es que todo lo contrario Hemos demostrado Que La pandemia No nos frenó Sí fue Un momento duro Para todo el mundo Tuvimos que adaptarnos Una vez más A una situación No muy copada Pero bueno Seguimos entrenando Nuestras casas Cuando De a poco Se pudieron abrir Las canchas Las hemos aprovechado Y desde que pudimos Empezar a entrenar Estamos a full Y la verdad Es que En esta concentración Y Y todo el resto Que tuvimos del año De vuelta Hemos demostrado Que estamos Muy bien Estamos mejor Que Que seguimos avanzando Y bueno Hasta los mismos Varones ¿No? Que tienen muchos años Dentro De De este deporte También Han destacado El avance Que tenemos deportivamente Así que Creo que estamos muy bien Estamos hablando Con Mariana Redis Jugadora De las Lobas La selección femenina De básquet Que van a estar Compitiendo Desde el 28 de noviembre Al 5 de diciembre En el Senar Por el torneo Sudamericano Siempre Siempre decís Que obviamente Que el gran objetivo Tuyo Profesional Dentro del básquet Es poder ganar Una medalla En un mundial O en un juego Paralímpico ¿Cómo viviste Este juego Paralímpico De Tokio A la distancia Dado que El equipo No se clasificó ¿Cómo Viviste Un juego Paralímpico De Tokio? La verdad Que siempre Los juegos Paralímpicos Son muy Esperados Obviamente Que si uno Puede Vivirlos De adentro Es mucho Mejor Pero bueno Nada Desde afuera También Yo tenía Aprendida La tele Todo el día Con los Juegos Paralímpicos Alentando A nuestra Argentina En las Diferentes Disciplinas Mandando ahí Mensajitos A los chicos A las chicas Aliento Y bueno También Obviamente Viendo todos Los partidos De básquet Que así También Se aprende ¿No? Bien Joaco Pregunta Para Mariano Mariana Si hacés Un retroceso ¿No? Y pensás De tus inicios Lima ¿En qué mejoraste vos En tu aspecto personal? Ayer te vi Que como que Tirás más al ar O me dio esa impresión Sí, sí La verdad Es que me animo Mucho más El hecho De también Haberme entrenado Tanto Y ya estar Confiada En la cancha Lógicamente Hace que Tal vez Tome más Responsabilidades Yo Realmente Empecé a jugar Mucho En Lima En 2019 Para atrás Entraba algunos minutos Y nada más Así que bueno Creo que también Es un lugar Que yo me he ganado Por el entrenamiento Y el esfuerzo Creo que Sí Que estoy mucho mejor Con la visión de juego Con el aro Obviamente Que todavía Faltan cosas No hace mucho Que estoy con el básquet Pero bueno Todo se entrena Y ya Vamos a estar Cada vez mejor Y bueno Obviamente Siempre Mi deseo Es sumar A mi equipo De selección Y a mi equipo De SICA Bien decía Nico Carrizo Tiene una pregunta Para hacerte Mariana Sí Mariana Quiero saber Con qué Te quedarías Conforme Después De Sudamericano Más allá del resultado Y me quedaría Conforme De saber Que dimos todo Y dejamos todo En la cancha Después El resultado Sí Obvio Me gustaría Que sea La medalla dorada Creo que Nos la merecemos Pero bueno Con tal De saber Que dejamos todo En la cancha Eso Para mí Ya Me voy contenta Con eso Bien Recién decías Hace mucho No estoy en el básquet Estás por cumplir 29 años Arrancaste a los 24 Hiciste Muchos Muchos deportes Ginias artísticas Handball Hockey Hasta Esquivo Hiciste Un poquito Un poquito De todo Y siempre remarcás La importancia En tu vida Lo que fue el básquet Incluso En un momento Donde estabas Con cierta depresión Con ayuda Terapéutica Digo Este tema del básquet Y esto que está diciendo Este recorrido Empecé a jugar Primero pocos minutos Después fui avanzando Te fuiste consolidando Y hoy Bueno Sos una fija Ya para Para el equipo El equipo titular Y para estar Concentrado Bueno ¿Cómo fue Este cambio En tu vida A partir de que Decidiste Avanzar con el básquet De manera Más Más sólida Con más continuidad Sí La verdad es que Como bien decías El básquet Apareció en un momento Medio feo De mi vida Pero Creo que apareció En el momento justo Por más de que Me hubiera gustado Encontrármelo Más temprano Pero bueno Me ayudó muchísimo Aparte Haberme Adentrado en este mundo Paralímpico Y de conocer Otros casos De personas con discapacidad No sentirme tan Un bicho raro ¿No? Por así decirlo De una forma Fea Y bueno Y encontrarle Como el beneficio Secundario Como dice mi psicóloga De todo esto Y la verdad es que Desde el momento En el que yo Acepté Cómo había nacido Y me corrí De ese lugar De por qué Qué sé yo Y ay Yo Qué feo Mi lugar La verdad es que Desde ahí Solo me pasaron Cosas buenas Pude representar Al país En un deporte Que amo De repente Que me llamen Para hacer publicidades Porque necesitan A alguien que use Prótesis La verdad es que Que me cambió La vida Y el básquet Me ayudó muchísimo A todo ese proceso Contémosle a la gente Que nos está escuchando Y también no te conoce La ausencia De una parte De tu pierna derecha Y de las falanges De ambas manos Para que ellos No te conocen Y bueno Para que sepan bien Qué tenés Y qué es lo que te llevó Al básquet ¿No? O sea Leía en una nota tuya Que tal vez Voy en un deporte convencional Si hice complicado Y esto me da la posibilidad De representar a Argentina De escuchar el himno De poder ganar una medalla ¿No? Esto que te hablabas Con, contás Que hablaste con tu psicóloga De encontrarle Esta parte positiva Exacto, sí Bien Contanos un poquito Se viene la Mariana Actriz ¿Qué hiciste? Algo Contanos Una punta Algo Que hiciste con Disney En la serie de Disney Contanos ¿Cuál es la serie? ¿Qué tuviste que hacer? Sí La serie se llama Vía Y bueno Ellos Decidieron incluir El tema del básquet Solcilla de ruedas Con, bueno Uno de sus Actores principales Que hacía De un chico Que había tenido Un accidente Y había quedado En silla de ruedas Así que, bueno Se pusieron en contacto Con nosotros Necesitaban chicos y chicas Que jugaron el básquet En silla de ruedas Y bueno Algún caradura Que quisiera Actuar un poco más Ahí Así que hice el casting Con dos más De los chicos Y bueno Me eligieron Para Bueno Para actuar un poco más Y la verdad Fue Fue una experiencia Única Muy gratificante Al igual que Tuve muchos nervios Obviamente Por la responsabilidad Que necesitaba Porque obviamente Uno quiere hacer las cosas bien Y además Yo soy bastante Exigente conmigo misma Entonces era como Bueno Nada Tengo que estudiar Esto me tiene que salir Lo más natural posible Yo nunca había estudiado teatro Y iba a estar enfrente De personas que Capaz que estudian teatro Desde chiquitos Y bueno Y la verdad que encima Del sillón de mi casa Por así decirlo A estar en Disney Channel A nivel internacional Y aparte de yo Que amo todas las películas De Disney La verdad Fue como un sueño Que cumplido Que ni siquiera Me lo había Me lo había puesto Como objetivo Porque ni sabía Que se podía hacer real Así que Fue Estuvo muy bueno La verdad es que Fue salir Una vez más De mi zona de confort Y siempre digo que Eso a veces Cuesta Viste Hay muchas emociones Ahí corriendo Por nuestro cuerpo Pero siempre Siempre vale la pena ¿Te gustó? Le tomaste el gustito De la actuación Ahora que estás En esta búsqueda También de retomar Una carrera O de más adelante ¿No? Cuando decidiste Arrancar Cuando decidiste Meterte 100% Con el básquet Dejaste un poco Una carrera Universitaria Más Digo A partir de esto En una de esas Me meto con la actuación Y empezar a estudiar ¿Cómo lo ves? ¿O no? Puede ser Mirá Yo creo que Me gusta más Estar Con el equipo Detrás de las cámaras Y todo eso De De la creatividad Y demás Pero estar Adelante de las cámaras No me molestó Y estuvo bueno Y bueno Fue un desafío más Para mí Al igual que Arrancar Con este deporte Y bueno A raíz Después de eso Salieron Más trabajos También me habían Hablado Para En un futuro Estar en una En una serie Donde estaba Una miniserie Donde estaba Mariela Pichot Eso es algo Que está ahí Todavía Viéndose Y bueno Después Me Me han llamado Para Estar En algunos Comerciales En algunas Publicidades Así que Bueno De a poquito Que se yo Vamos a ver Que pasa con eso Pero bueno Yo estoy Completamente Enfocada En el básquet Por ahora Perfecto Bien Bien Va avanzando Volvemos al básquet Entonces Hablamos de Río Le decimos a la gente Que la selección argentina Vázquez Compitió en los Juegos Paralímpicos de Río 2016 Después de 28 años La última vez Había sido En Seúl 88 Y esperemos Que no pasen 28 años más Para volver A un juego Paralímpico ¿Cómo es La posibilidad De París 2024 No falta mucho Solamente Ya menos De 3 años ¿Cómo está en tu cabeza París 2024 ¿Lo tenés presente? Sí, sí Por supuesto Por supuesto Yo creo Que tenemos posibilidades Obviamente A ver Somos humanos Igual que las canadienses Y las de Estados Unidos Ellos no son robots Así que Si ellas Pueden Pueden avanzar Deportivamente Nosotras también Ok Lo que tenemos En contra Son Obviamente La diferencia De De Personas Que tienen En su país Y acá El tema De la difusión Bueno Por suerte Están ustedes Para difundir Todo esto Del deporte Paralímpico Pero bueno El tema Los viejitos Piolas Ese No Va a ser unos genios El tema Es ese Viste Que no es lo mismo Elegir las mejores 12 de 15 Que las mejores 12 de 3000 jugadoras Que se yo Es una locura Lo que ellas tienen Pero bueno Así y todo Así y todo Hemos logrado Muchísimas cosas Muchísimas Así que yo creo Que si se puede Obviamente Bueno Seguiremos Dejando el alma En cada entrenamiento En cada partido Y bueno Aunque seamos Las mismas Que seguimos acá Y bueno Tendremos que seguir Entrenando Y seguir peleando Por ese puesto Que creo que Es posible Obvio Yo creo que sí Con Mariana Reddy Jugadora De las Lobas Ahora en un ratito Ya y vamos Dami También participaste En el juego Las estrellas En julio ¿No? ¿Cómo fue esa experiencia De haber estado ahí Justo con Evan Paiva? Estuviste Estuviste ahí Compitiendo Y bueno Contanos un poquito ¿Cómo fue? Bien Bien La verdad es que Súper contenta Y bueno Con la responsabilidad De estar representando A todo A todo mi equipo Hemos tenido la oportunidad De estar en el juego Anterior de las estrellas Pero bueno Esta vez por el tema Del COVID No se podía Y bueno Necesitaban que Las representen Dos chicas de acá De Buenos Aires Así que sí Fuimos con Eva Y estuvo muy bien La verdad es que Nos recibieron Con mucho cariño Y nos sentimos La verdad Bien Nada Como deportistas De alto rendimiento Que somos Al igual que Con los chicos Y las chicas convencionales ¿No? Estuvo muy bueno Muy bueno La verdad es que Me pone contenta Que de a poco El básquet Se vaya uniendo Y se entienda Que es uno solo Bien Mariana Bueno Le mandamos un saludo A la gente De Pan American Silver Que siempre los está A acompañando a ustedes A los amigos A los amigos Juan Cruz Rosarola Presidente De la Fundación Tendiendo Puentes En Venado Tuerto Cuando ustedes Más allá del Senar Hacen habitualmente Concentraciones ¿Cómo es Venado Tuerto? ¿Cómo la pasan allá? Cuando vamos Y allá La verdad es que Estamos de 10 No tenemos que Preocuparnos por nada La verdad es que Ellos nos brindan Todo lo que necesitamos Los traslados Desde que llegamos A la terminal Y cuando nos vamos Hacia la cancha también Las comidas El lugar donde dormimos Está excelente Los baños Están adaptados La verdad es Es donde Donde mejor Hemos estado Sin desmerecer Obviamente El Senar Y Sedima Que le mando Un beso enorme A Ricardo Que siempre La verdad es que Nos ha recibido Con mucho cariño También Y poniendo La mejor Así que bueno Les agradezco También a él Y bueno Ya volveremos A venado Tuerto Pero bueno Por suerte Siempre Siempre Sedima Es nuestra casa También acá en Buenos Aires Siempre está presente Bueno Ahora en Sedima Este sábado y domingo Se juega Arranca la primera fecha De la Liga Fundación Para Deportes La Copa Domingo Patrones Así que Ahí después Mándanos vos un video Y también Te propongo Que seas productora O sea que te gusta la producción Ahí con tus compañeras Que nos mandes videos Ahí Alentando a los equipos Que van a estar Que participen cada vez más En la Liga Fundación Para Deportes Junto con Faba La Federación Argentina de Básquet Adaptado Por supuesto Ahí estaremos El sábado y el domingo Hay más de 20 equipos Incriptos en las 3 categorías Bueno También mixto Haber hombres y mujeres Participando Mariana Te mandamos un beso grande Muchísimas gracias Por dedicarnos Este tiempo Con Para Deportes Como siempre A través tuyo El saludo A todo el cuerpo técnico Y a todas Tus compañeras Y a todas las lobas Que también siempre nos representan Así que Te mandamos un beso grande Me quedaron muchas preguntas Para hacerte Tu ir a jugar a Europa Quiero que Ya son varias Las que están allá Está bueno De hecho María Chivinos María Chivinos Está allá ¿Es tu sueño en Europa? Sí Claro que sí Claro que sí Ya lo vamos a cumplir Obvio Muy bien Vamos a ir cumpliendo sueños Fantástico Mariana Sí Sí dale Juan Cómez Bueno Me sumo al agradecimiento general Ayer Para Deportes Estuvo ahí en el entrenamiento Frenaron el entrenamiento Para poder hacer una foto Para poder hacer todo Así que El agradecimiento es mutuo Bueno Muchas gracias chicos Gracias por todo Nos vemos el sábado Que voy a estar ahí jugando Ah Muy bien Muy bien Perfecto Me encantó Entonces manda video Por favor Dale 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 Lo hacemos Un beso grande Gracias chicos Saludos para todos Gracias Y así pasó Mariana Reddy Jugadora Ahí está en el cenar Ahí salió de la concentración Para tener mejor señal Vimos un poquito el fondo Grande ahí Mariana Jugadora Comenzamos de las Lobas Número 8 Del equipo Va a estar compitiendo El fin de semana El fin de semana En la Liga En la Liga Fundación Para Deportes De Básquet 3x3 Allí en Sedima Así que estaremos Por supuesto Acompañando Y haciendo toda la cobertura Vamos a ir al primer corte 0-202 0-2-0-2-0-2 En la provincia 6.588 6-5-8-8 En Santa Fe Están sorteando A las 10 de la noche En Montevideo 0-122-0-1-2-2 Y en Entre Ríos 6.419 6-4-1-9 Aspiciado por Bombonería Bombonela La Casa del Chocolate Corrientes 1.479 Cristales Antiasalto Mezquite Hermanos Alcina 2.501 Parcacha Tortas y helados Todo el año Rivadavia 2.030 Fueron los números De la suerte Por Ecomedios AM 1.220 Volvemos mañana Después de la primera 12-30 minutos Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos En Vicente López Seguimos trabajando Para estar cada día Más seguros Por eso Seguimos invirtiendo En tecnología Al servicio de la seguridad Sumando nuevas cámaras Renovando los chalecos De nuestras fuerzas Invirtiendo en cámaras portables Y en más puntos seguros Vivamos Vicente López Informate en Ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba Ecomedios 1220 Con Go Goal Los sueños están Para cumplirlos La empresa argentina Número uno En turismo deportivo Te acerca a los mejores Eventos del mundo Go Goal Te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes Champion League Basket Tenis Super Bowl Deportes de montaña Y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes Entradas y estadías En cada lugar Y siempre con la presencia De grandes figuras De cada deporte Para que la experiencia Go Goal Sea inolvidable Toda la información De los mejores viajes Y eventos deportivos Están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil Y en familia Con Go Goal Los goles están Para gritarlos Y los sueños Para cumplirlos Nosotros vamos Vení con Go Goal En casa La empresa argentina Número uno De internación domiciliaria Desde hace casi 30 años Cuida de niños y adultos Con enfermedades crónicas Y agudas En la calidez del hogar Con un plantel De más de 600 profesionales De distintas disciplinas Nuestro sitio web InternacionDomiciliaria.org En casa Siempre junto a la familia No dejemos de cuidarnos Usemos siempre tapaboca Mantengamos distancia Elijamos espacios abiertos Ventilemos lugares cerrados Para más información Entra a BuenosAires.gob.ar Barra Coronavirus Cuidarte Es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Convivir Es cuidarnos Legislatura De la Ciudad Autónoma De Buenos Aires En la tierra En donde todo sucede Transformamos San Juan En un polo deportivo Con infraestructura De punta Recibimos los eventos Internacionales Más importantes Porque impulsamos el deporte Y lo convertimos en política de Estado Vos también sumate a la revolución del deporte San Juan Un corazón argentino latió en Tokio Y Coloplast estuvo ahí para acompañarlo Hola soy Brenda Sardón Remera paralímpica Y representé a los argentinos En los Juegos Paralímpicos De Tokio 2020 Coloplast Te invita a apoyar a Brenda En sus redes sociales Con un mensaje de aliento Vamos Brenda Vamos Argentina Contactanos en nuestras redes sociales O en www.coloplast.com.ar Para conocer Cómo hacemos la vida más fácil Para Brenda Y otras personas Con condiciones médicas privadas El arranque del equipo de Juniors Que va a jugar mañana también Perfecto Ya estamos por volver A Ecomedios AM 1220 Dami danos el ok Estamos al aire Volvimos en Gracias Gerardo Volvimos al aire Para Deportes Radio Aquí en Ecomedios AM 1220 Y seguimos por supuesto A través de nuestro streaming Estamos con más de una plataforma Como dijimos Desde Facebook Atrás de la fanpage De Paradeportes De Fundación Paradeportes De Natación Paralímpica Argentina Le mandamos un saludo grande A Ariel Cuasi Y también de FADEPAC De la Federación Argentina de Deportes Para Personas con Parálisis Cerebral Atrás del Twitter De Paradeportes Paradeportes Ok Y de las cuentas De YouTube Y de Twitch Ahí recién Nicolás Carrizo Contando todo Lo que está ocurriendo En Italia Con la Copa del Mundo Vamos a repetirlo también En un ratito Para toda la gente Que nos sigue A través de AM 1220 Y hablando de tenis Ya tenemos Sé que tenemos conectada A una amiga de Paradeportes A Florencia Moreno A ver La Flor por ahí Ahí la vemos Hola Florencia ¿Cómo estás? Buenas noches Bienvenida una vez más A Paradeportes ¿Cómo estás? Bien Muy bien Gracias a ustedes Por la invitación Por favor Un placer Hablar con vos Florencia Moreno Número 1 Argentina Número 17 Del mundo Debutó Finalmente Se dio la posibilidad Al gusto De debutar En un juego Paralímpico Que tocó Un sorteo Difícil Ya hablaremos ¿No? Mal Mala suerte Un poquito En el sorteo Pero bueno La experiencia No te la quita nadie Bueno Flor Contanos Contanos un poquito Vamos De lo general ¿Cómo fue vivir Esa experiencia De un juego Paralímpico? Bueno Sí Nada Estar ahí En un juego Paralímpico Es increíble Como todo el mundo Me decía Que no se compara Con ningún torneo Y la verdad Que sí Que fue increíble La ceremonia De apertura Desfilar ¿No? Con todo el equipo De Argentina Más allá De que no había Gente en el estadio O sea No había público La verdad Que yo lo viví Como si estuviese lleno La verdad Que me encantó Fue para mí Emocionante Y bueno Después el sorteo Como todos sabemos No estuvo mucho De mi lado Pero podía pasar Por mi ranking Sabía que iba a entrar A la bolsa Y que iba A tocar Para cualquier lado Y bueno Tocó con Con la japonesa Jugar en la canta central Con Con todas las cámaras Y la presentación Que Fue lo que me inhibió Un poco Realmente Me sorprendió Ya que nunca Había jugado En un lugar así Pero bueno Más allá de eso Disfrutar La experiencia Y dejarla ahí Como un recuerdo Muy lindo Que nunca lo había vivido Así que yo estoy feliz Más allá del resultado Claro Ahí le decimos a la gente Te tocó El debut Con la japonesa Que si no me equivoco Participó Con la antorcha Paralímpica Estuvo en el pebetero Ahí fue una Una de las grandes Finguras Fue una de las que Prendió la antorcha Eran como tres Y ya era una Sí O sea Para que tengamos Dimensión de quién Era la jugadora Lo que significa Para el deporte Paralímpico Japonés Shui Kamiji Así es el nombre De la japonesa Bueno Fue 6-0 6-1 Por lo menos Te fuiste con un game Con un puntito ¿No? Te fuiste un Por lo menos A ver Te fuiste zapatera Claro Sí Mis compañeros Agustín Sobre todo Me decía Bueno Fuiste la primera Argentina En ganar un game Viste Tratábamos De ponerle humor Pero bueno Nada bien Igual Yo sabía Con quién me enfrentaba Sabía que es Una gran jugadora Y se llevó La de plata Así que Nada La número Número dos Del mundo Lo vimos En el partido Tuvimos la posibilidad Como bien decías vos Fue en la cancha central Y tuvimos la posibilidad Gracias a Deporte B Que estaba también Los amigos de Deporte B Transmitiendo Y tuvimos la chance De poder ver Ese partido Así que Muy nervioso Estuviste Como contabas Sí Estuve muy ansiosa Creo que Quería definir los puntos En un tiro O quizás jugar pelotas Para que ella no llegara Y la realidad Es que el game Que yo gané Fue jugando Tratando de correr todo Y traerle Y no dejarle Las pelotas tan fáciles Y así fue como gané el game Entonces Como que tardé En el momento En darme cuenta En darme cuenta De estar tan apresurada Por querer ganarle Un punto Y esa euforia Que tenía También de ser La primera vez Creo que eso Me jugó en contra Pero bueno Dentro del partido Por lo menos A lo último Pudo jugar un poco mejor Y me quedé tranquila Por lo menos Poder jugar un poco Porque Fueron muchos errores No forzados míos No es que ella hacía Mucho tampoco Si bien No jugó mal Y tuvo Muy buenas pelotas Pero bueno Creo que Fueron muchos errores míos Bien Ahí te paso ahora Con Nico Carrizo Pero bueno No dejaste de hacer historia Siendo la primera mujer En Argentina En competir en un juego paralímpico Cosa que nunca había ocurrido Y tuviste esa oportunidad Nico Carrizo Tiene una pregunta Para hacerte Sí Sí Flor Bueno De paso contamos Maxi Lo que ya está en las redes Para deporte Es que vas a estar En el Masters de dobles Ahora en Orlando Estados Unidos Y te quiero preguntar por eso Porque bueno Lo que tiene el circuito de tenis Es que no te dejas frenar nunca Y bueno Pasás de un torneo a otro ¿Con qué expectativas viajás? Vas a competir con la colombiana Bernal Que también Ha crecido mucho En los últimos años Y está en las top Del ranking Así que tenés una buena dupla Y bueno Quiero que me cuentes Cómo te preparás Y qué esperás Bueno La verdad es que Nos sorprendió un poco Porque viste Con que está El ranking congelado Y perdés algunos puntos Y otros No era como No sabíamos Si íbamos a entrar o no Pero bueno Finalmente estamos La verdad es que Jugar con Angie Para mí Es un placer Nos llevamos muy bien Dentro de la cancha Entonces queremos Dejarlo todo Y poder jugar Nuestro gran nivel Creo que las dos En este último tiempo Estamos jugando mejor No quiero ir con un resultado Y decir bueno Llegar a tal instancia Pero haciendo las cosas bien Podemos Podemos llegar lejos Así que la idea es esa Poder Dejarlo todo Jugar nuestro mejor tenis Y somos una buena dupla Bien Ahí recordamos El máster va a ser Desde el 31 de octubre Al 7 de noviembre En Orlando Estados Unidos Te vas a ir a Dina Y después Si nos queda algún día Nos vamos de paseo Aprovechá que están Están caros los pasajes Aprovechá Sigue el crecimiento Igual no Flor Porque este es un año De primera experiencia Paralímpica Ahora va a estar En un máster ¿Sentís que vas subiendo Pelarios más allá Del número del ranking? Sí Sí, sí Yo creo que Si bien todos los jugadores O la mayoría De los deportes La pandemia Al no entrenar tanto Fue como bueno Bajar nivel Y demás A mí Yo creo que tuve tiempo De poder Enfocarme en un montón De cosas Que no podía Por tener tantos viajes Entonces mejoré Muchísimo la técnica Y los golpes Y creo que estoy mejor En un nivel estoy mejor Más allá de Como decís Del número del ranking Me siento jugando Muchísimo mejor que antes Bien Y seguís Digo en tu carrera Sos joven Todavía París Es un objetivo Imaginamos que No vas a colgar la raqueta Ahora ¿Cómo tenés planificado? Porque tenés La planificación es todo también Sí, sí Quiero jugar Obviamente París Quiero ir ya Con un objetivo Un poquito más grande De pasar alguna Alguna ronda Y bueno Ver cómo estoy En ese momento también El objetivo de Tokio Era estar ¿No? Competir Y bueno Clasificar Hoy ya Lo planifico De otra manera París Pero sí Voy a estar No voy a colgar La raqueta antes Hasta París Voy a jugar Y bueno Después Una vez que esté en París Decidiré Qué hago Si sigo Si no Ya veré Cómo me agarra En ese momento Está muy bien Estamos hablando Con Florencia Moreno Tenista Número 1 De Argentina 17 del mundo Debutó En los Juegos Paralímpicos De Tokio Nico Tenés otra pregunta Para Flor Sí Bueno Lo que tiene Un Paralímpico Es que podés ver Todo Tenés una mirada Más general De todo el torneo Quiero saber Qué impresión Te llevaste De bueno Cómo está El Top 5 Top 10 Mundial Qué es lo que tenés Adelante Y bueno Con qué sensación Te volvés más allá De tu partida Lo que viste De otro rival Y demás Cómo crees Que está la diferencia Entre los Top 10 Del mundo Y bueno Tu grupo De atletas Del Top 20 Yo creo que La diferencia Está en el Top 5 No sé si tanto En el Top 10 Quizás hay algunas jugadoras Que están por L9 Y 8 Que podrían estar 12, 13 Como que ese lote De jugadoras Puede ir variando Pero las Top 5 Están hace mucho tiempo Creo que son Muy centradas A la hora de jugar Mucho más regulares A mi parecer Bueno Y en lo personal También Soy muy emocional Y capaz Muy cambiante En cambio Yo las veo Mucho más centradas A la hora de jugar Y eso implica Que no se vayan Tanto de partido Y estén De principio a fin Bien metidas Y creo que eso Influye mucho Y ahí está la clave Porque Si me hablas Capaz de velocidad De pelota No veo Mucha diferencia Quizás hay jugadoras Que están Por ejemplo Angie Para mí Pega mucho más duro Que una jugadora Que está dentro Del Top 5 Algunas No todas Pero quizás Son mucho más Regulares En ese nivel A la hora de jugar Entonces Ahí está la diferencia Bien Y recordemos también Tu compañera Ahora del máster Angélica Bernal Perdió en primera ronda También O sea Está En el top Si no me equivoco Está ya en el top 10 Pero bueno Veamos la dureza De un torneo Perdió en primera ronda Tanto en dobles Como en Zing Así que no No fue fácil Para ella tampoco No Las sudamericanas Tuvimos un sorteo Que no estuvo bueno La chilena también Le tocó la número 1 A Macarena Cabrillana Angie perdió Con la 4 del mundo O sea que Nada Obviamente Que están las mejores Del mundo Y a veces Uno tiene que tener Un poquito de suerte En el sorteo Y bueno No fue nuestro caso No hubo suerte Joaquín Si no tenés una pregunta Para hacerte Flor Hola Florencia Buenas noches Bueno Parece que la pandemia Pasó hace mucho tiempo Estamos saliendo Pero queremos saber Qué enseñanza te dejó ¿No? Porque imagino que vos Con muchos atletas Se habrán entrenado En espacios reducidos En horarios Que no eran los más frecuentes En absoluta soledad Ahora que estamos saliendo Entre comillas ¿Qué balance haces? ¿Y qué aprendizaje Haces de ese momento? ¿Cómo estás? Mirá Lo que aprendí Es que se puede entrenar En cualquier lugar Y con cualquier cosa Porque de repente Al no tener elementos Inventábamos elementos Donde no teníamos Y entrenábamos De la misma manera Así que creo que eso Nos da el aprendizaje Cuando uno quizás Se queja un poco Del lugar donde está entrenando O del tiempo O del espacio Quizás nosotros Al no tener Hablo en general Porque nuestro espacio Es muy bueno Para entrenar Pero quizás No tenernos De las herramientas No significa Que no podamos Entrenar Yo entrenaba Con trofeos Que eran un poco Más pesados Para hacer peso Y nada Hacía tríceps Entre dos sillones Creo que ese es El aprendizaje Que a veces Uno tiene todo Y de repente No tenés nada Pero podés Entrenar igual Y nada Vivir el día a día Porque esto nos De repente Nos encerró Nos cambió Y hoy cambió Nuestra vida Completamente Si bien de a poco Estamos saliendo Pero no terminó Del todo Así que creo Que eso nos enseñó Si se puede estudiar A distancia Como haces vos También También se puede Entrenar a distancia También A mí la pandemia En ese sentido Me vino espectacular Porque estaba en mi casa Estudiando a full Fue mi mejor año De la carrera Así que En ese sentido Me favoreció Sigo estudiando Nada Ahora volví un poco A lo de antes Al volver a competir No tengo tanto tiempo Pero bueno Estoy preparando Materias de a poco Y la idea es seguir Nunca abandonar De a poquito Pero ir adelantando Muy bien Dicimos a la gente Para No equivoco Contadora pública Sí, para contadora Está muy bien Ahí, fantástico Contanos cómo fue un poquito La convivencia Con Gustavo Con Fernández Con Ezequiel Casco Con Agustín Ledesma Contanos un poquito Cómo fue Todo el team Tenis Los entrenadores Fue muy bueno La verdad es que Si bien yo soy La única mujer Me adapto muy bien Con ellos Ya hicimos un grupo Muy lindo Nos quedábamos charlando Después de De la cena Por lo menos Para compartir Porque los protocolos Y demás Hacían que Vayamos de un lugar A otro Y capaz no poder Compartir mucho Pero siempre es un placer Compartir con Gustavo Que quizás Es nuestro referente El que tiene más experiencia Y eso está bueno Después nada Chistes y cosas Que hacían ellos Se iban antes De la cena Y cuando llegábamos A la villa Al hotel Nos tiraban pelotas Desde el balcón Eso es convivir Con los chicos Todo el tiempo Que te hagan Alguna broma O cosas así Pero bien La verdad que yo la pasé Muy bien Y siempre Me integran en el grupo Más allá de que Soy la única mujer Y a veces estoy un poco sola Por suerte Terminaba así Muy bien Perfecto Y bueno ¿Cuál fue la sensación Un poco global? Desde Ata De hecho hubo un posteo Que bueno El hecho de Gustavo No haber podido pasar A semifinales Y demás ¿Cuál fue? ¿Cómo quedó el balance? Ezequiel logró A ver Por el lado de Ezequiel También logró Una primera victoria Y pasó a segunda ronda En cuarto de final Corregime Nico Florencia Llegamos hasta En el doble Perdón Llegamos hasta cuarto de final También ¿Cuál fue el balance Y la sensación Que quedó De Tokio Para el tenis? Yo creo que fue positivo Más allá de que Sí, obvio Gustavo Hace dos juegos Que viene buscando La medalla Y no se da Creo que también A veces no depende Solo de uno Sino del que tenemos Enfrente Y creo que Ese jugador Lo hizo muy bien Y se llevó la victoria Eso no significa Que lógicamente Que Gustavo Tiene todo Para poder lograrlo Y no solo lograr Tipo la medalla De bronce Si no Subirse al podio Los más altos Y ganarlo de oro Y más allá de eso Creo que también Es positivo Lo de Ezequiel Que pasó una ronda Y es súper importante Porque él estaba capaz A lo último Buscando Sus puntos Para poder clasificar Y de repente Llegar y pasar Una ronda Motiva un montón Nosotros estábamos Muy contentos Después Sí Agus También perdió En primera Como yo Pero en dobles Estuvieron muy cerca De llegar a semifinales Donde perdieron En tercer set Con los holandeses Y bueno Y yo que me sumé Como la primer mujer Así que creo que Es un balance Súper positivo Y con ganas Creo que nos dejó ganas De seguir trabajando Para ir por más En París Claramente Bien Sí Coincido Con ese análisis Nico tiene la última Para hacerte Flor Flor estamos hablando Bueno del top mundial De Angélica y demás Angélica pudo jugar De la Slam Pudo romper esa barrera ¿Qué tan lejos te ves O qué tan cerca te ves En estos momentos Para el año que viene Y quizás Meterte en ese top 8 O un top 9 Que te permita Tener la posibilidad De estar en alguno De los 4 Bueno mirá Por momentos Me veo re cerca Y por momentos Me veo lejos Cerca en el sentido Que cuando Lo hago muy bien Estoy a la altura De poder estar Ahí dentro En algunos partidos En medio de estar Muy cerca De ganarle Por ejemplo A la 4 del mundo Que perdí en el tercero Y me da esa esperanza O esa motivación De decir Estoy Pero también me veo lejos Cuando estoy muy inestable Dentro de un partido Que creo que es lo que Más tengo que trabajar Y lo que más Nos vamos a enfocar ahora Para poder estar Más equilibrada De principio a fin En un partido Y ahí Voy a estar Estoy cerca Creo que en el nivel De tenis En el nivel Estoy Pero bueno Hay que corregir Todavía algunas cosas Para poder estar Y ojalá Romper esa barrera Para quedarme Y no salir Y seguir jugando Los grandes slums Está siguiendo La Copa del Mundo En Italia Ahí con los juveniles Está Cristal Zadi Ahí representando A las mujeres Sí Sí, obvio Sí Por suerte Jugaron los chicos En la central Los dos días Así que los televisaron Los pude ver Yo justo estoy en reposo En mi casa Así que Aproveché para verlo A los chicos Así que Nada Haciéndoles el aguante Obvio Mañana juegan contra Corea Para quedar primeros Y bueno Yo tengo fe De que mañana Van a ganar Y ver Qué pasa en la semifinal No sé con quién Se cruzan Nico A ver Nico tiene toda la data Dale No, no No está todavía No está No está Así como hay que esperar Hay que esperar Entonces tenemos ahí Benjamín Viania Gonzalo Lazarte Manuel Cadrazay Y Cristal Zadi El equipo juvenil Y después Bueno Gustavo Fernández Agustín Ledema Y Ezequiel Casco Los mayores Toda la información Por supuesto En Paradeportes Todo el tiempo Claro Flor Flor Te mandamos un beso grande Muchísimas gracias Por compartir este tiempo Con nosotros Una vez más Nos encanta charlar con vos Hablar de tenis De tu vida De todo lo que De todo lo que hay En este momento Y bueno Como siempre A través tuyo El saludo A toda la gente De ATA A todos los Hombres y mujeres A que componen La organización Y a los deportistas Así que te mandamos Un fuerte abrazo Un fuerte Un gran beso Y un fuerte abrazo Así que Muchísimas gracias No Gracias a ustedes Por dejarme Por darme el espacio Y contarle a la gente Lo que estamos haciendo Y nada Fuerza para los chicos Mañana y lo que queda Así es Flor Muchísimas gracias Por estar en Paradeportes Un beso grande Chau chau Y así pasó Florencia Moreno Jugadora de tenis adaptado Nos ha representado En los Juegos Paralímpicos De Tokio La primera mujer Tenista Que ha tenido La posibilidad De participar Y bueno Charlamos con ella De todo lo que fue Esa enorme experiencia Junto con el resto De los jugadores La primera vez Que Argentina Fue con cuatro tenistas A un juego paralímpico Y la primera vez También Con una mujer Representándonos Florencia Moreno De Cañuelas La representante De Cañuelas Y que le mandamos Un saludo grande También a Daniel Roncoli A todos A todos A todos los que están allí Trabajando En Cañuelas Nico ¿Qué más tenemos? Ahí Mandamos un saludo A la gente Nos escribe José Montenegro Seguimos Se viene el 3x3 De Baje adaptado Por supuesto José Ahí lo estuvimos Ahí diciendo También un saludo A Gonzalo Sufiaurre A Maxi Magnardi También ahí Ahí está A Gonzalo A Maxi Un abrazo Para todos Siempre ahí Nos acompañan Bueno ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos ahí Juaco? ¿Tenés amputados Y fútbol para ciegos? Vamos Saludo a Diego Moliner A Diego Moliner De Cañuelas ¿Sí? Juaco Todo tuyo No te escuchamos No, no escuché Ahí No, no Te preguntaba Ya en el cierre Del programa Fútbol para amputados Y ciegos Fútbol para ciegos No Sí, fútbol para amputados Estoy buscando información Los teros se clasificaron A la semifinal Pero a mí lo que me Estaba Esta buena es información Está desde el fin de semana En nuestras redes Pero quería Hacer, bueno Contarles algo Dale A raíz de la decisión De Carlos Cadarelli De convocarnos Y de decidir De 15 jugadoras De dejar 3 afuera del plantel Hoy escuché algo Que me pareció Muy copado Martín de Monte Contó que Cuando él tuvo que hacer La selección De los jugadores Que van a ir a Tokio ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto Dale Se va el programa Dice que Es un momento Muy amargo Es un momento Que él no duerme antes No duerme después Y que él le preguntó A los jugadores ¿Qué quieren? Que lo diga acá en el grupo O prefieren que yo Lo mande por mail Que cada uno Está en su casa Entonces cuando Uno sabe que no va Tiene a su círculo Cercano cerca Porque él decía Yo muchas veces Le tuve que decir que no A un jugador Que estaba en el Chaco Le decía que no Se iba de entrenamiento Tenía que ir a retiro Tomarse el colectivo Llegar a Chaco Y la cabeza Le carburaba Le carburaba Le carburaba Entonces decidieron Entre jugadores Y cuerpo técnico Mandar un mail El sábado Posterior A la concentración Y enterarse Vía mail Para que cada uno Bueno El que pueda festejar Pueda festejar tranquilo Sin necesidad De andar guardándose Esa alegría Y el que está triste Puede compartir La tristeza con sus seres queridos Y me parece que está buena La historia Sí En la medida que Ahí como lo contás Y está Obviamente Acordado con los jugadores Y está perfecto Concesuado Y pasó algo muy gracioso Que nos contó Que Brian Pereira Fue a Tokio Y le mandó el mail Pero tenía el mail mal Y Brian Pereira Me quedé afuera Y todo el mundo decía Che te felicito Le dice Yo no recibí ningún mail Decía Brian Toma el spam El viejo Se abrió el spam Bueno Vamos cerrando El programa En AM1220 Y seguimos un minuto más A través del streaming Así que toda la gente Que está allí En AM1220 Le agradecemos Por estar aquí En Paradeporta Radio El próximo miércoles A las 21 Nos volvemos a encontrar Y si no Nos pueden seguir Unos minutos más A través de las redes sociales Así que A toda la gente De AM1220 De Comedios Le mandamos un fuerte abrazo Y el próximo miércoles A las 21 Nos encontramos Aquí en Paradeporta Radio Gerardo Todo tuyo El próximo miércoles El próximo miércoles